¡Ale, ale, cuidados! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Cálleme el beat! ¡Por favor, y si se pudra! ¡Muy bien! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Sí! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Tres, dos, uno! ¡Gracias Sunsou!